Bro si tú estás buscando la mejor sensibilidad para esta actualización y ninguna te ha funcionado quédate en este vídeo ya que te voy a mostrar la sensibilidad más completa para esta nueva actualización de Free Fire ya que esta sensibilidad funciona para VR clasificatoria, para duelo de escuadras y para los PVPs así que antes de pasar con eso hay una dinámica activa en el canal donde ustedes pueden ganar 500 diamantes, 2 tarjetas semanales o el pase de este mes los únicos pasos para poder participar es dejar su gran like, suscribirse y activar la campanita de notificaciones y en los comentarios dejarme un god o varios god, el que más comente va a tener más chances de ganar también al final del vídeo voy a estar saludando a todas las personas que me comentaron para que les saluden en el anterior vídeo y si es que tú quieres ser saludado déjamelo ahí en los comentarios también y bueno ahora sí vamos con la sensibilidad más completa para esta actualización de Free Fire bueno vamos a empezar primero con la sensibilidad general esta sensibilidad es la que nos va a ayudar muchísimo a alzar la mida y a movernos mucho más rápido ya que se puede mover mucho más rápido la pantalla al subir esta sensibilidad y en este caso para que la sensibilidad funcione en VR clasificatoria en duelo escuadra y en PVPs vamos a elegir una sensibilidad un poco alta pero que no sea el máximo de alto así que en esta ocasión la sensibilidad en general va a estar en 98% cuando dejen esa sensibilidad general en ese porcentaje ustedes van a estar dando todo rojo y se van a mover mucho más rápido ahora vamos con la mida de punto rojo que este es el punto o círculo blanco que sale en el medio de toda la pantalla esta mida también es una de las más importantes ya que nos ayuda a que la mida se quede en un cierto lugar en este caso nosotros queremos dar todo cabeza así que para que los tiros se queden ahí arriba en la cabeza la sensibilidad en esta mida de punto rojo también va a ser un poco alta en este caso la sensibilidad de mida de punto rojo también la vamos a dejar en 98% cuando lo dejen ahí van a ver que no se le va a dispersar mucho las balas y se le va a quedar todo en la cabeza no se va a ir muy arriba de la cabeza así que les recomiendo bastante que lo dejen en ese porcentaje ahora vamos con la mida por 2 que esta es una de las midas que más se usa en duelo de escuadras y en PVPs ya que no hay mida por 4 en duelo de escuadras ni en PVPs solo en VR clasificatoria de mida por 4 así que para esta mida he estado buscando muchas sensibilidades pero la que he encontrado es la que más me ha funcionado y una vez pongan esta sensibilidad en esa mida por 2 solo con apuntar y alzar un poco la mida le van a estar dando todo rojo así que bueno para la sensibilidad de mida por 2 vamos a estar usando una de las mejores sensibilidades para esta mida que es en 94% de verdad se los recomiendo que pongan esa sensibilidad porque van a ver que no se les va a pasar de los tíos arriba de la cabeza y alzando un poco fuerte la mida van a estar dándole todo rojo a los enemigos aparte aclarar que esto funciona con armas AR y SMG así que no debe haber ningún problema con eso y bueno ahora vamos con la mida por 4 que esta es una de las mejores midas que se usa para VR clasificatoria para mi es de mis midas favoritas ya que con esta doy mucho más rojos y bueno como saben al apuntar con la mida por 4 se hace mucho más grande que con la mida por 2 y el punto que sale en el medio de la mida por 4 es un poco más pequeño que el de la mida por 2 por lo que es más fácil que se vaya un poco más arriba de la cabeza o en todo caso se quede en el pecho pero yo he encontrado una sensibilidad en la mida por 4 donde no se les va a quedar en el pecho y no se les va a ir más arriba de la cabeza y solo aquí con apuntar y disparar un poco de espacio hacia arriba van a estar dando todo a cabeza así que bueno la sensibilidad para la mida por 4 va a estar en 88% cuando pongan esa sensibilidad de verdad les digo que van a estar dando todo rojo con la mida por 4 así que se les recomiendo muchísimo que pongan esa sensibilidad ahí y aparte para los que usan preciso esta sensibilidad en la mida por 4 y la sensibilidad en la mida por 2 les va a servir muchísimo y bueno ahora vamos con la mida de francotillador que bueno esta es la sensibilidad para el sniper yo he estado buscando sensibilidades para el sniper y creo que esta es una de las mejores sensibilidades para el sniper ya que como saben no puedes poner 100 de sensibilidades en el sniper porque es demasiada sensibilidad y no se va a poder casi ni apuntar así que para el sniper vamos a usar una sensibilidad pequeña para que así solo con apretar el botón de disparo y mantener presionado ese botón se nos haga fácil apuntar al enemigo y dispararle así que en este caso en la mida de francotillador lo vamos a dejar en 52% van a ver que no se les va a mover mucho la cámara cuando estén apuntando con el francotillador y va a ser mucho más estable para que puedan disparar a los enemigos bueno ahora solo queda la sensibilidad de la cámara y el botón de disparo pero antes de pasar con esas dos me apoyas muchísimo si es que dejas tu gran like y si te suscribes si es que te está gustando el video ya que si veo que les gusta este tipo de videos seguiré trayendo más videos así y bueno ya así vamos con la sensibilidad de la cámara que bueno esto si sirve muchísimo en la sensibilidad muchos me comentaron que cuando ponen la sensibilidad en la cámara eso les ayuda a alzar también la mira y yo la verdad antes no creía eso pero cuando configuraba lo de la cámara si sentía que había un cambio en la sensibilidad así que en este caso les recomiendo en la sensibilidad de la cámara dejarlo en 76% esa sensibilidad si ayuda muchísimo y bueno ahora vamos con el botón de disparo para eso vamos a ir al juego vamos a controles y bueno aquí voy a dejar toda mi configuración de controles que tengo para los que quieran copiarla y bueno el botón de disparo que les recomiendo es en 33% les recomiendo muchísimo eso en cualquier dispositivo les recomiendo ese botón de disparo ya que al ser un botón de disparo pequeño va a ser más fácil alzar la mira pero tampoco es tan pequeño como para que se les vaya más arriba de la cabeza al alzar la mira así que yo les recomiendo muchísimo ese botón de disparo igual si se les hace muy pequeño lo pueden subir hasta 43% pero les recomiendo que lo prueben en 33% y después ya si quieren lo suben y bueno esta sensibilidad no lleva DPI pero igual les voy a dar una opción para los que usan DPI y es dejar el DPI en 860 pero bueno igual la sensibilidad sirve sin DPI yo les recomiendo que lo usen sin DPI y ya luego si quieren le ponen DPI bueno quiero saludar a Ángel Villegas a Osvaldo a Misaías a Dani a José Antonio a Royal a Rutarias a Rodrigo León a Lautaro a El Freefallero GT a Leonel Ayala a Merkin a Ian Vásquez a Loraine Noguera a Sebastián saludos también a Yasel Gameplays a Natanael Diffo gracias a todos por comentar y también como ya lo dije al inicio está esa dinámica activa que espero que todos puedan participar y bueno también ya lo había dicho al inicio pero si es que quieres ser saludado solo déjamelo ahí en los comentarios y yo te voy a saludar en el próximo video y también si es que tienes alguna duda déjamelo ahí en los comentarios que yo estaré leyendo todos los comentarios y bueno ya así sin nada más que decir comemos hasta un próximo video Chau Chau